Buscando a Nemo es una de las películas más conocidas de Pixar, este grupo de peces representaron una diversión para todo público, con un estilo nuevo e ingenioso, las películas con este grado de popularidad tienden a generar leyendas, algunas ciertas y otras no sobre la historia y la creación, por este motivo les he preparado 7 curiosidades sobre esta película, vamos con el video. 1. El consultorio del Dr. Sherman tiene algunas referencias ocultas, además del cómic de la película de los increíbles que lee el niño en la sala de espera, encontramos uno de los dibujos de Boo de Monster Inc., así como el colgante de peces que sale en la misma película, y por último, a voz de Toy Story. 2. Darla obtuvo su nombre en honor a Darla Anderson, productora de Monster Inc., a través de los años que Darla y Andrew compartieron en Pixar, ella le jugó muchas bromas, eso explica por qué Andrew eligió su nombre para la molesta sobrina del dentista. 3. Si tuviste la oportunidad de bucear en un arrecife, sabrás que el paisaje que ofrece el océano, además de hermoso, es muy completo, los animadores encontraron en estas tres ideas simples una buena alternativa para simplificar el arrecife, y a la vez crear una apariencia verosímil del fondo del mar. 4. El productor de la película recuerda llevar a su pequeño hijo al parque, con temor de que pudiera lastimarse, él solo quería ser un buen padre, pero se dio cuenta que por ser sobreprotector, se estaba perdiendo de disfrutar a su hijo, esa ironía de su vida resultó ser lo que necesitaba la historia de Buscando a Nemo. 5. Los caparazones de las pequeñas tortugas simulan el diseño de las camisas jaguayanas, ya que tienen tres modelos básicos, flores, una sola flor, y teñido al estilo Batty, cada diseño tiene variaciones de colores en la película. 6. Andrew y Bob Peterson, ambos guionistas de la película, viajaban en auto desde las oficinas de Pixar a Los Ángeles, cuando tuvieron una idea. 7. Una de las más recordadas escenas de la película, aquella que muestra el ritual de iniciación de Nemo, ante los otros peces, salió de esta charla en el auto. La creatividad de Stanton y Peterson los encontró en este viaje, y la escena nació así, de casualidad. 7. El sonido de las gaviotas fue traducido a distintos idiomas. En inglés, la palabra original que decían las gaviotas era mind, es decir, mío en español. Esa palabra fue traducida en español a no hay, y a muchos idiomas más. Estas fueron las curiosidades sobre Buscando a Nemo, esperemos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver lo que piensas, comenta, que te ha parecido el video, y si sabes algún dato interesante sobre Buscando a Nemo, no olvides comentarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!